porque tú lo pediste ya está aquí taquería jadisco con los mejores y sabrosos tacos al pastor 100% calidad y precio alitas de pollo cuarta fa yo gay bueno chavales fijaron la noticia la noticia que tenemos porque el dinero mandan ya lo saben publicidad en los juegos publicidad en los juegos pero esto que vamos a estar jugando ahora de buenas a primeras vamos a ver un anuncio mientras jugamos se nos va a cortar la partida mientras jugamos y nos van a poner un anuncio publicitario más o menos chavales mira o lo explico vale o lo explico además que acabo de abrir la página de la noticia y lo primero que yo ya tenía en mente porque lo vi hace mucho tiempo muchos años bastantes años me encontrado que en esta página que vamos a ver por aquí pues lo han puesto también porque imagino pues que el que está haciendo esta página es más viejo que yo igual de viejo que yo y se acuerda de esto vemos por un lado playstation 5 por otro lado vemos un coche y un anuncio donde sale obama ese juego que estamos viendo es el burnout paradise vale lo sé porque yo he ido rápidamente a buscar imágenes de burnout de burnout paradise para mostraros que esto no es nuevo chavales esto lleva sucediendo mucho tiempo además es más de un juego seguramente hayan visto ustedes pues un cartel de una marca de coca cola o de una bebida o de una comida o lo que sea y eso ya es publicidad dentro de los juegos vale bueno dice por aquí chavales que son y vale está desarrollando un sistema que permitirá a los desarrolladores introducir publicidad dentro de los videojuegos gratuitos vale sólo los juegos que sean gratis por ejemplo en carteles repartidos por el mundo vale un claro ejemplo es este cartel de aquí o sea que esto no es mentira que esto está en burnout paradise o estaba lo iban cambiando además yo recuerdo perfectamente más que me acuerdo perfectamente que salió un anuncio de gilet chavales de las maquinillas de afeitar digo yo pero esto que sacaron una actualización del juego digo pero aquí hay publicidad yo me quedé diciendo hostia yo nunca había visto esto y era algo muy nuevo vale dice que solamente los juegos gratuitos por ejemplo en carteles repartidos por el mundo según han informado que no ha sido aún no ha sido confirmado por playstation dice que esto también pues pasa ya en microsoft y equipo la intención del fabricante de ps5 ps4 es dar más maneras a los desarrolladores para monetizar los juegos la compañía supuestamente se está planteando que el sistema también le produzca ingresos de distintos modos pidiendo un porcentaje de los ingresos generados por los anuncios vendiendo a los desarrolladores los datos de comportamiento de los juegos bueno chavales esto lo podemos ver constantemente ya por ejemplo fortnite tú te metes en un coche de fortnite y que hay música de actualidad o sea en música de actualidad en gta tú te metes en gta no es publicidad directa pero si es pues alguien ha pagado para que su canción esté ahí dentro o rockstar ha pagado a alguien para poner su canción o sea sea por donde sea sigue siendo publicidad vale dice que le informe apunta que son y se plantea introducir este sistema en los juegos a lo largo de este año vale de hecho el software que permite crear e introducir los anuncios de los juegos ya está en fase de prueba en el artículo mencionan dos modalidades de publicidad el primero no es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en juegos deportivos y de carrera anuncios que ya forman parte del juego como hemos visto anteriormente con los carteles del burn out paradise o en juegos de coche perdón juegos de técnico de fútbol en las bandas que hay la publicidad vale dice por aquí como valles publicitaria y cartel el segundo más habitual en los juegos free to play para móviles los jugadores pueden obtener recompensas viendo vídeos publicitarios pues pudiera ser que antes de crear una partida o te saliera un pequeño anuncio por aquí pequeñito no creo yo que te vaya a saltar completo no o darte un incentivo darte unas ganancias o consigue más puntos y ve este anuncio lo que hay en los móviles ya la estrategia de equipo también filtrada por el mismo medio es que es parecida perdón es parecida aunque no exactamente igual microsoft no compartirá los datos de sus usuarios con los desarrolladores y anunciantes tampoco están buscando un porcentaje de los ingresos publicitarios el artículo menciona que los de red mo son conscientes del rechazo de este tipo de monetización puede causar vales de rechazo que puede causar de los jugadores habituales y por tanto trabajan en que los anuncios no afecten directamente hombre ya os digo yo ya digo yo que si esto llega a ser que va a ser porque ya está haciendo ha sido durante mucho tiempo también pues será típica publicidad en actualizaciones en carteles en vallas o incluso hemos visto fortnite cuando estaban los pases de temporada y demás pues había un concierto de un famoso o cualquier cosa así todo eso de publicidad publicidad sobre eso no es sólo está ahí por estar y un cartel de coca-cola encima de una máquina cuando entra en una partida un juego eso no está ahí por por arte de magia está ahí porque es publicidad pagada vale sin nada vete acostumbrando a los anuncios lo mismo que ponemos por youtube vale y nada se va después como siempre tratando de informarles tenerles al día y traerles todo lo nuevo todas las novedades que hay y todo lo que están esperando aún todavía un exploit que esperen sentado y tú un poquito que en cuantito cuantito yo sepa algo iba a decir es que esperen sentado no pero esperaste sentado no me refiero a que te esperes sentadito calma y tú que en el momento que haya algo yo te lo voy a traer vale sin que nada chavales no ver siguiente vídeo como siempre adiós